Música Hola a todos y bienvenidos al día 6 de Plegmas Es domingo y ahora mismo es bastante tarde para lo que os tengo acostumbrados de levantarme Son las 11 de la mañana y me voy a poner a hacer una serie de cosillas para redes Hoy va a ser un día en el que no creo que grabé muchísimo porque me voy toda la tarde con mis amigas Y no me voy a llevar la cámara porque es un plan pues estar hablando y eso Entonces no creo que me lleve la cámara Pero quiero aprovechar esta mañana para enseñaros como crear contenido de manera bastante fácil Que sinceramente como estudiante de diseño esto que os estoy diciendo está bastante feo Porque en vez de deciros que hagáis las cosas con vuestra manita os voy a dar las facilidades de como crearlo en un segundo Ya que no se me parece un tema interesante y la web esta que uso que es Canva que la conocéis todos Pues tiene una serie de herramientas para estudiantes que está muy guay y que la gente no conoce Así que bueno os voy a enseñar como estoy creando todo mi contenido de los Yurmas Que si no sabéis lo que es es un reto de como un calendario de adviento de 25 días En el que pues os propongo todos los días una temática o no se como decirlo un journaling prompt Es que no se como se dice prompt en español voy a buscarlo Bueno no pone lo que es en el traductor no lo pilla pero bueno el caso es que son como ideas O como puntos de partida para escribir Entonces todos los días os propongo pues una frase y todo ese contenido pues lo tengo que crear Lo tengo que diseñar y luego lo subo etc Entonces os voy a enseñar como lo hago También la herramienta que estoy usando últimamente para subir los posts Como lo tengo organizado todo en mi Notion etc Porque me solís hacer bastantes preguntas por Instagram De como organizo todo ese tipo de cosas cada vez que subo cualquier foto Así que bueno os lo voy a enseñar Bueno este es mi ordenador y la pantallita de mi ordenador que habéis visto 200 veces Pero este es el diseño que estoy creando en Canva Canva por si no lo sabéis si tenéis correo universitario que acaba en .edu O cualquier correo universitario también podéis solicitar que os lo miren O sea que os lo miren la página web por así decirlo Tenéis la suscripción premium de Canva gratis de por vida con el correo universitario Entonces tenéis acceso a todas las plantillas premium Sobre todo todos los elementos, fuentes, etc Entonces eso está super guay porque podéis crear diseños en absolutamente nada, segundos Yo lo que suelo hacer es que suelo coger una plantilla y luego la voy customizando Yo suelo darle a plantillas aquí e historias de Instagram Porque no suelo usarlo para post, solamente lo suelo usar para historias Y aquí pues veis que hay como un mogollón de plantillas Hay muchísimas pero muchísimas muchísimas de verdad O sea Canva tiene un directorio enorme O sea va a acabar con el trabajo de los diseñadores Y os lo dice alguien que estudia diseño O sea es muy muy triste pero es que es la realidad Entonces pues bueno pues aquí seleccionáis la que queráis Yo aquí normalmente para este usé una de bingo Porque quería hacer uno que fuera de 5x5 A ver si encuentro el que usé para poder enseñaroslo Yo usé este ¿vale? Y de este pues yo lo pasé a todo el diseño que yo he hecho No sé si veis aquí el bingo Lo veis ¿no? Pues añadí pues todos estos gráficos, etc Y ahora pues tengo que hacer esta fila de aquí Para poder subirla a Instagram Y esto la planteía de aquí Como que la customice yo un poco Copié el título este de aquí como podéis ver Y luego añadí estos objetos Que básicamente esto es pues un globito Y esto de aquí es una forma ¿vale? Que tú aquí cuando te vas a elementos Le puedes dar aquí a formas Y yo pues busqué una que me cuadrara Para que estuviera aquí abajo Y hubiera como dos colores Porque si pones dos colores Es como que se diferencia un poco mejor el título y tal Y entonces pues bueno pues cogí las formas Y la puse aquí No sé exactamente cuál es esta Sinceramente Pero bueno Os podéis hacer una idea de lo que os digo ¿Lo veis? ¿Veis de este tipo? Pues esta es la que yo cogí Buenos días a todos Y bienvenidos al día 7 de Vlogmas O sea que ya ha pasado una semana Desde que comenzamos Me parece increíble Es súper tarde porque son las 10 y media Pero bueno ayer como os comenté No grabé mucho porque salí con unas amigas mías Al centro y llegué a mi casa 10 minutos antes del toque de queda Porque los trenes es que no pasaban En plan pasaban como cada media hora Y tuvimos que ir corriendo Para poder cogerlo Horrible además que había Bastante gente en el tren Estuvimos por la zona de embajadores Que por haber No había ni Dios Pero luego en el centro Había muchísima gente Pero muchísima Y nada Me voy a poner A hacer unas stories Que tengo que subir Del yormas Que ayer es que Se me olvidaron completamente De hacer el resto Así que con ellas Me voy a poner ahora en Canva Bueno Tengo que quitar Todas las cosas Que tengo en la mesa Porque mi padre Tiene que hacer unas cosas De la cuerda de la ropa Que está ahí detrás Entonces tengo que quitar Absolutamente Todo lo que tengo Y ponerlo en la cama Lo cual va a ser Una buena excusa Para tenerlo luego Todo limpio Bueno es súper tarde Porque es que ya son las 12 y 20 Y no he hecho nada Porque hemos tenido Que todas las cosas De la estantería Que tengo ahí Quitarlas Volverlas a poner Etcétera Porque se caía La estantería Así que ha sido Todo bastante dramático Y es que no he avanzado Nada con el trabajo Ni con las cosas Que tengo que hacer Y ahora tengo que salir Y ahora tengo que salir a correr Porque además Luego esta tarde Voy a salir con unos amigos Porque es Puente aquí en Madrid Hoy y mañana Pues es festivo Entonces aprovecharé A hacer planes Y madre mía Es que no me ha dado tiempo A nada Así que voy a organizar Un poco en el bullet Lo siento por el ruido De la aspiradora De verdad Pero es que si no No podía grabar Voy a ponerme con el bullet A organizarme un poco Las tareas Porque madre mía Si no me pierdo mucho Estoy lista Que me voy a ir A correr Que no sé si lo veis Pero tengo la cara Un poco roja En toda esta zona de aquí Y es porque a mí Del frío Normalmente se me quema La cara ¿Qué pasa? Que se me ha juntado ahora La mascarilla Con el frío Y toda esta zona de aquí La tengo Fatal O sea Horrible Pero bueno Os voy a enseñar Cómo voy a correr hoy Llevo la cinta hasta del pelo Que me quiero comprar Una que sea un poco Y que sea más tipo ligera Porque para doblar esto Tres veces Es un rollo Luego llevo Térmica Mallas de invierno Y las zapatillas Desde siempre Bueno Os presento los pelos Y después de correr Que no me ha dado tiempo De ducharme Así que me voy a duchar Ahora ya A las tres O sea Es que Podéis ver Que es esto O sea Es que No tengo palabras Pero bueno Tengo que Subir unos post Ahora a Instagram Y luego ya Pues lo que os comento Me lavaré el pelo Que además Hoy me lo voy a matizar Y sinceramente Poco más Tengo que seguir Haciendo trabajos Porque es que hoy No he hecho nada Que bueno Aquí tenéis un poco Los stats De la carrera de hoy Que han sido por 15 minutos Porque hoy era Presentación de lo que voy a correr Esta semana Y aquí tenéis Aquí tenéis los splits Y es que es una mierda Porque ya veis Es que he corrido 15 minutos Bueno me he dado cuenta Que nunca os he explicado Cómo hago un seguimiento Del tema de correr Y tal Porque lo apunto En tres sitios En primer lugar En Notion En el bullet Y luego En otro cuaderno Sé que suena A muchísimo Pero realmente A mí Esta manera De hacer seguimiento Me gusta mucho Porque está dividido En diferentes formas En primer lugar En Notion Os voy a colocar la cámara fija Para que así no se mueva En Notion Lo que tengo es Por así decirlo Como una tabla Donde voy metiendo Todo ¿Vale? Con todo Me refiero a que tengo Todo tipo de información Voy a hacer la tabla más grande Para que la veáis bien Tenemos la fecha En la que he corrido Cuánto he corrido El tipo de entrenamiento Que como podéis ver Hay diferentes Tengo diferentes opciones Los kilómetros Que he corrido Cuánto he tardado La media Y luego pues Como me he sentido En plan Si ha sido una carrera Que me he sentido muy bien Otra que ha sido de chill Luego aquí Todos los splits Todos los parciales Vaya De lo que he tardado En correr cada kilómetro Las pulsaciones medias Y luego El El Bo 2 Es que no sé Cómo se pronuncia Esta mierda ¿Vale? Pero bueno Me entendéis Es la cantidad de oxígeno Que puedes consumir Por minuto Se supone Entonces pues bueno Ahora mismo estoy en 44.4 Que he mejorado Bastante Porque cuando empecé a correr Estaba en 41 Y esto es como mi directorio general En el que Tengo apuntado literalmente Todo el progreso Mira os voy a enseñar La tabla completa Como podéis ver Pues tengo Muchísimos Muchísimos datos Apuntados A todas las carreras Las tengo aquí Logueadas Luego ya por placer Por así decirlo Tengo un apartado En el bullet journal Y luego tengo Un journal aparte Que solamente de running ¿Por qué lo tengo En estas dos Que parece como Súper redundante? Pues a ver En el bullet Es básicamente Porque como en el bullet Tengo Toda mi vida apuntada Para mí es una manera Como de Un reto ¿No? En plan de tener aquí Pues las cosas que tengo Que ir tachando Y luego aquí pues Para ver el mes relleno No sé Me gusta Es como Quien escribe sobre las canciones Que está escuchando este mes No sé Para mí el correr Es una parte importante Y no quiero Que no esté en el bullet Porque además me sirve Como para organizarme ¿Qué día voy a correr? ¿Qué? ¿Cuántas carreras me quedan? En plan Tenerlo de manera visual Pero sin tener que ir al teléfono Entonces aquí pues eso Apunto como datos Súper súper generales Como podéis ver Y ya por último Lo que apunto aquí Es más bien como un diario En plan Más bien para el recuerdo ¿Sabéis? En plan Voy apuntando Por ejemplo Semana 3 Esta es la semana Que estoy dentro del plan de correr Las fechas Del 9 al 25 de octubre Cuántos kilómetros He corrido esa semana La puntuación que le doy a la semana Según cómo he corrido Y luego voy apuntando Aquí hago con un círculo Los días que he salido a correr Y las carreras que he hecho Pues con tablitas De kilómetros De tal Pero lo importante no es esto Lo importante es que detrás Escribo cada día Cómo me he sentido Después de correr Entonces esto Como os comento Es más por tener Tener el recuerdo De saber cómo me he sentido Cómo he ido progresando Etcétera Y esto es más bien Como para ir organizándome Ver cuánto me queda Etcétera Y el Notion Pues obviamente Lo que tengo aquí Son datos más concretos Más estadísticos Etcétera Que es para ver más o menos El progreso que he tenido Compararlo con otras carreras anteriores Cómo he estado un mes Cómo he estado otro Mirad qué poquito jornal me queda ya Me queda nada Para terminar diciembre Justito Adivinad dónde da lluvia Y quién no lleva paraguas Yo Sin paraguas Bien No No Gracias por ver el video.